Pero también en educación media estamos buscando la forma de que haya un marco curricular común, que nunca de escuela cada nivel tenga su forma diferente y que si tú salías con alguien no pudieras entrar a bachilleres, o sea, sino que haya un marco curricular común. Y también estamos trabajando por el fortalecimiento de la educación superior y también con las normales y queremos formar normalistas de acuerdo a esta propuesta pedagógica. Y también estamos trabajando cómo hacer para los que no han tenido la posibilidad de terminar su educación. Entonces, es la educación para adultos, también la trabajamos. Y también estamos trabajando con las escuelas más alejadas, que son unos cuantos y que no tienen la posibilidad de asistir a una escuela regular a través de la educación tutora, del Jonafe, lo trabajamos de manera. Entonces, la verdad es que el trabajo que se hace en la Secretaría de Educación Pública es muy amplio y no se puede reducir solamente al libro de texto, que es muy importante, es fundamental. Hemos editado muchísimos, hemos trabajado muchísimos, pero que es una parte más, es una herramienta y es algo que los maestros lo reconocen. Fíjate que el viernes estuve en una escuela, hicimos consejos técnicos cada viernes, y el viernes estuve en una escuela en la colonia Presidentes, bueno, piloto Presidentes, que está pegadito, en la alcaldía Álvaro Obregón. Yo ahí trabajé, cuando di clases, trabajé ahí en esa escuela unos años, y los maestros nos decían, es que necesitamos que estar pensando siempre en cómo mejorar, cómo hacer más atractiva la asistencia a la escuela, cómo las niñas y los niños pueden sentirse contentos de estar aquí con nosotros, de jugar, de aprender, de convivir. Eso lo tenemos que recuperar, y en la escuela pública estamos en esa tarea de recuperar la actividad profesional de los maestros y cómo ellos están construyendo. Es mucha creatividad, mucha participación. La verdad es que yo estoy feliz con el trabajo que están realizando las maestras y los maestros en las aulas. Qué bueno que expones todo esto, porque si lo dejamos para que lo analicen en las mesas estas de diálogo de los grandes medios de comunicación, pues nos vamos a quedar con las burlas. Voy a hacer referencia a esto, porque a mí me pareció muy valiente que, por instrucción del presidente, se hayan aventado, hayan organizado, debido a haber dicho, estas conferencias de prensa, para hablar sobre los libros de texto tan atacados, y ya vamos a entrar a eso. Pero recuerdo, 16 de agosto, si recuerdo bien, si tengo bien mis notas, cómo se burlaron de una de las mentes importantes pedagógicas en nuestro país, como la maestra Ana María Prieto Hernández, que no hemos defendido, porque fue atacada por haber bailado, y a ser precisamente novedoso, cercano, esto de explicar los temas pedagógicos, los temas educativos, hablar de la colectividad y no del individualismo.